¿Qué tal Leonardo? Buenos días. El imponente Palacio de Minería en el Centro Histórico de la Ciudad de México es sede de la Semana Nacional de la Ciencia y la Innovación. Se dan cita a expertos nacionales y extranjeros para hablar de temas como el envejecimiento saludable. Ayer la propuesta de un especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN despertó curiosidad. El doctor Pablo Rogelio Hernández llamó la atención sobre la pérdida del equilibrio en la vejez y sus riesgos. ¿Por qué la gente cuando va caminando por la calle, por ejemplo, se cae? Regresamos para revisar justamente las condiciones del piso y no está ni resbaloso ni disparejo, se está llano totalmente, pero la persona se cayó. Y obviamente a veces con consecuencias graves. ¿Qué puedo haber pasado ahí? Esto es, que el sistema está deteriorado, eso lo sabemos ya. Pablo Rogelio Hernández pidió que cuidemos nuestros pasos. Cuando envejecemos, caminamos lento. Desde el punto de vista de ingeniería no lo vemos como que sea algo a lo que tenemos que llegar, sino como un fenómeno de compensación que el individuo genera para estar estable, seguir estable. O sea, ya no tiene las características, las estructuras, diversas estructuras que participan, ya no tienen las características que tenían cuando eran jovencitos. Aborda el tema desde un punto de vista poco usual. Concebir al cuerpo humano, concebir al organismo como un sistema de ingeniería, pero un sistema de ingeniería nada simple, un sistema de ingeniería mucho, muy complejo, un sistema de ingeniería que se ha integrado entre todas las estructuras, o sea, todas las estructuras no son independientes. Leonardo en los trabajos de la Semana de la Ciencia y la Innovación se informó que tres de cada cuatro pacientes internados en hospitales del país están por enfermedades relacionadas con la obesidad, a decir de Rafael Álvarez, presidente honorario del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y de Enfermedades Metabólicas. Por otro lado, se dijo que para formular políticas adecuadas, basadas en un método científico y evitar que sean ocurrencias sin beneficios para los ciudadanos, es necesario crear un puente de vinculación entre la comunidad científica y los legisladores. Recomendación de Chris Tyler, director ejecutivo del Centro para la Ciencia y Política de la Universidad de Cambridge. En enfoque informa Martín Andrés Carreón.